Estamos participando de una reunión entre diferentes instituciones, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, e instituciones locales, que son la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Cámara de Productores y Empacadores de Fruta, Carroem, la Cámara de Viveristas, la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el sector educativo, que son escuelas agropecuarias, escuelas agrotécnicas de nuestro partido y de Varadero. Estamos compartiendo, estamos trabajando en la presentación de un proyecto, proyecto Fontagro. Fontagro es una organización integrada por países de Latinoamérica, Centroamérica y España para financiar distintos tipos de actividades de investigación, innovación y que apunta puntualmente al sector de pequeños productores. Es un proyecto internacional del cual Argentina es el líder, es el país líder y lo están co-ejecutando instituciones que representan los vecinos países de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este proyecto fue seleccionado en 371 proyectos en la convocatoria realizada durante el año 2018 y fueron seleccionados dos proyectos. Y estamos muy próximos a iniciar la ejecución del mismo, por eso en este ámbito estamos compartiendo cuáles van a ser los pasos, los componentes del proyecto, cómo lo vamos a ejecutar y todo esto se está armando con un concepto de participación en donde todos nos apropiemos de esta herramienta para tratar de controlar el avance de este problema que hasta el día de hoy en nuestra región, en la provincia de Buenos Aires, no ha sido detectada. Ni la enfermedad, el HLV, ni el vector de la misma que es una chicharita. Y juntos vamos a planificar las actividades y cada una de estas instituciones participará en función de sus competencias aportando para la solución o la prevención, en nuestro caso, de esta grave enfermedad. Gracias. 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 Gracias.